Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Track, Sean para los amigos Y por fin ha llegado el día de hacer una deconstrucción de Deep Purple Tranquilos, no va a ser Smoke on the Water, pero sí que va a ser de ese mismo disco Es el tema que abre para su sexto álbum, Machine Head Me estoy refiriendo a su genial, épico y frenético Highway Star Del año 1972 En este álbum, como integrantes, tenemos a Ian Gilliam en la voz Richie Blackmore en la guitarra John Lord en los teclados Roger Glover en el bajo Y Ian Pace en la batería Como siempre ocurre, aquí tenemos las pistas originales de la grabación del 72 Eso sí, debo decir también que estaban bastante desordenadas He tenido que estar ahí moviendo un poquito y sincronizándolas Y nada, todas esas pistas, como siempre, te las dejo en mi Patreon Tienes un link en la descripción y en un mensaje anclado Sin mayores preámbulos, vamos a comenzar esta jugosa de construcción Que además hacía mucho tiempo que no hacíamos algo así rockero o auténtico, ¿no? De los inicios del heavy metal Que además este tema en concreto fue... Poderoso en el sentido de que de aquí se sacó muchísimo jugo de lo que fue después Toda la ola del heavy metal venidero Vale, tenemos tres pistas de batería, ¿vale? Una de caja, una de bombo y otra de aéreos El tema empieza tal que así Fijaos que la caja está muy tratada Da la sensación de que está tremendamente comprimida Fijaos por aquí Ahí así le empieza a pegar fuerte Me encanta el hecho de que no está grabado, por cierto, a craqueta Entonces hay muchos momentos en los que tira para adelante, tira para atrás Vamos a ir ya cuando parte Y está, por supuesto, grabado en directo, claro Se escucha ahí de fondo toda la bulla del resto de instrumentos por ahí en la sala de al lado Bueno, lo mismo estaba en la misma sala Este hombre reparte Los redobres de este hombre me flipan Vamos solo O sea, profundidad total y absoluta Que por cierto, si me veis que ahora miro para acá Y antes miraba para acá es porque me he cambiado Ahora tengo aquí el OBS y aquí el Cubase Así me veis más de frente, ¿no? A lo mejor, yo que sé Caja La caja es oscurísima en realidad, ¿eh? Es extremadamente oscura Lo que más me gusta, yo creo A nivel de producción Son los toms Fijaos, os pongo esta pista de toms suelta Al principio, justo Suenan brillantísimos en contraste con la caja Están ultra filtrados también, pero Con una EQ Eso, muy afilada Ahora aquí Bueno, ahí es que no he usado ningún tom Fijate ahí Madre mía, este redobre es brutísimo Repartiendo ahí a muerte Es que este tema es un no parar Es un no parar de repartir Además eso, es que los redobres son larguísimos Duran como cuatro compases Porque además el tempo del tema es rápido Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Esto es un 140 fácil Y al final pues lo típico, ¿no? Cuando hacen los finales estos ahí Venga, lúcete ahí, baterista bueno Fíjate tú la dinámica que hay ahí, ¿eh? Pero es que hay Aquí hay un salto de timbre brutal en la caja O sea, pongo solamente la caja Y de repente A ver ahí con los tomes Lo pongo todo otra vez Es que el brillo de la caja También está en los aéreos Sí señor Un grande este señor Un grande Vamos a pasar al bajo del señor Roger Glover Que vendría a ser esta pistaca mono rojita Tocaba púa Como a mí me gusta Este tema es macarrísimo en verdad Súper macarra Es que ahí se nota un montón Cómo empieza a correr y cómo tira para atrás A ver, lo voy a ir ya para adelante Cuando va a cortar A partir Tiende a correr un poco, ¿eh? Roger tiende a correr un poquito Va como por delante de la batería Está el tipo ahí Que se sale del pellejo Lo que es brutal es cómo se mete Cómo se filtra la batería, ¿eh? O sea, eso quiere decir Que le ponían un micrófono No está grabado por línea Le ponían un micrófono al ampli Me flipa el sonido de bajo Vamos, ¿qué te voy a decir? Suena bestial Para ser el 72 Suena bestial Fíjate tú O sea, aquí se calla el bajo Y todo esto de aquí Es mierda que se filtra De la sala O sea, yo me imagino Que cuando grabaron esto En el momento de la grabación Ahí en el estudio Tenían que tener todos Un volumen en sus amplis Bestial O sea, pero totalmente pasado de rosca El ingeniero de sonido Estaría en plan de Madre mía ¿En qué me he metido? Y por cierto Esto está grabado en En Suiza En Montreux Montreux Vamos a intentar poner un trocito De batería Y bajo, ¿vale? ¿Veis? ¿No notáis que corre un poco? Lo sigue Pero va como Tirando para adelante O a lo mejor es que el baterista Tira demasiado para atrás Pero hay ahí Un micro Un micro desfaz Entre uno y otro Es brutal En fin Si os parece Vamos a pasar ya Al guitarraso Del señor Richie Blackmore Vale, del título de Richie Tenemos un par de pistas Pero bueno En realidad son tres Porque bueno Son las dos pistas amarillas Pero en esta pista de aquí En la que se llama Extras También aparece De vez en cuando Ahí están mezclados un poquito Tanto teclados Como guitarras ¿Vale? Pero lo principal Son las amarillas Y vais a ver que a nivel rítmico El sonido Es bastante, bastante peleón Pero bueno Que estamos hablando del 72 ¿Vale? Fijaos en como suena esto Suena... Bueno, escuchad Está absolutamente paneado A la izquierda Y el teclado Completamente a la derecha Es extremismo total En el paneo ¿Veis? Lo que os digo es que Es un sonido ultra crudo Que en aquella época Los amplis Sí tenían un previo Que tú podías saturar Pero más que nada Yo creo que la saturación Venía dada Por la cantidad de volumen Que tú le aplicabas A la pantalla De tu amplificador Al bafle Y ahí es cuando se saturaba Aquello de forma natural Pero claro Te tenías que quedar sordo Esto claro Este sonido Es tan crudo Es tan vasto Que esto no se puede emular Con un Kemper Ni con nada Esto tienes que enchufarte En un ampli De 100 vatios A válvulas Y ponerlo todo al 10 Fijaos que bonito Esa corda abierta aquí Muy guapo eso Esta parte siempre me ha encantado Esa reiteración Vale Ya tenemos ahí Visto lo que sería El sonido de la rítmica Vamos a pasar A escuchar La parte instrumental De guitarra Que es bastante extensa De hecho Si os fijáis Voy a poneros aquí Un zoom Del tema en general Si os fijáis Viendo la voz Nos damos cuenta De que hay dos espacios Bastante amplios Este de aquí es uno Y este otro De aquí es otro En el que Pues eso Tenemos pasajes instrumentales El primero Está dedicado Completamente A un solo De teclado Y el segundo A un solo De guitarra Entonces bueno Como hemos empezado Hoy por la guitarra Vamos a escuchar Que es lo que nos hace aquí El Tito Ricci En el solo Que tenemos dos voces Lo guapo es que En estas pistas Están diferenciados Las dos voces Una es esta El solo está Muy basado en leaks Es como Pequeños leaks Que se repiten ¿Sabes lo que acabamos De escuchar? Lo vuelve a hacer otra vez Después lo cambia Cambia un poquito el leak Lo repite Lo cambia Lo repite Y es así Es como pequeños bloques En los que se repite Cada leak ¿Qué consigues con eso? Pues que Interiorices mucho más El solo Con menos escuchas Porque a la primera Como te dan dos veces El mismo leak Ya se te queda la cabeza Y este es un solo Que es que Cualquier persona Que haya escuchado Rocky y Heavy Así un poquito más de antiguo Te puede tararear Aunque lleve Treinta años Sin escucharlo Fijaos en la otra voz Este hombre Esta grabación en concreto Os pongo las dos En un momento De este tema Yo creo No sé Igual tienen más antiguos Que hagan este recurso Pero el típico recurso Este de armonizar Por terceritas Y además Este hombre Era un solo guitarrista Claro Que después en directo Tendría que armonizarle El teclista Pero claro De aquí mamaron Un montón de grupos Como pueden ser Por ejemplo Iron Maiden Que estaban ya Todo el día Haciendo el recurso Este de los solitos Con terceras En plan de Venga yo hago La melodía fundamental Y el otro guitarrista Me armoniza Por terceritas Pues yo creo Que esta es de las primeras Grabaciones Epiquísimas Y antológicas En las que Se utiliza este recurso El segundo lick Sería este Que es guapísimo Que es a base De bendings La segunda voz Si os fijáis El primer bending Es al unísono Y luego la armoniza Mucha reiteración Para que se te quede Bien grabado En el cerebro Y justo después de eso Es cuando empieza ya La parte melódica Por autonomía O sea Esto de aquí Es un clásico Del rock heavy metal Os lo pongo ya armonizado Directamente O bueno no Os voy metiendo Solo una voz Y la otra voz De momento Va al unísono O sea La otra voz Fijaos Las dos Y es lo que os decía Un bloque Y ahora lo repiten Pero esta vez Armonizado Ahí se está armonizado Y ahora ya aquí Sería cuando empezamos A correr un poquito Que además aquí Hacen un recurso Que también se ha usado Después mucho En el heavy metal En general Que es el hecho este De hacer una bajada En una sola cuerda Con un picking muy rápido Pero aprovechando La cuerda al aire Fijaos Me refiero a esto de aquí Primero una voz Eso último Es lo que me refería yo De aprovechar La cuerda al aire Y la voz Armonizada Y lo vuelvan a repetir ¿No? Siempre lo repiten dos veces Armonizado Y en la segunda vuelta La bajada es mucho más larga Que sería esta Es una bajada cromática prácticamente Aquí ya Llega el momento Que cada uno os tira por su lado Vale pues Vamos a pasar A los teclados Que no son pocos Yo creo que es uno De los instrumentos De la canción Que más enriquece En general La canción Y sin embargo Está siempre un poquito El tema de los teclados Ahí como En un segundo plano Pero tiene muchísima riqueza Serían estas tres pistas Móradas ¿Vale? Esto sí que Te iba a decir Que no me explicaba Cómo siendo un teclado Que normalmente El teclado siempre va por línea Pero cómo se mete Realmente Toda la bulla de fondo También Porque probablemente El teclado también Está utilizando Un amplificador a válvulas Imagínate Y también va microfonado Por eso suena tan cálido ¿No? Ahora Así lo escuchamos Mucho más limpito Si quitamos la pista De filtrados O sea Fijaos que realmente Si pongo la otra guitarra Es como una guitarra más Pero en forma de teclado Va haciendo también Los power chords Súper saturado El órgano Vamos Más saturado incluso Que la guitarra ¡Oh! Que sonidazo Vamos a pasar A la parte instrumental En la que se luce El teclado a tope ¿No? Que también es mitiquísima Armonizado Es que suena a casa de guitarra La otra voz Y ahora ya el solo Propiamente dicho Es ahora como un pre Súper heavy en realidad El solo de teclado Es más heavy Que el viento Y esto Con las quintas Esto siempre me encantó Hace la parte super melódica De repente Y nada Y ya serían pues Partes repetidas ¿No? Bueno pues ya solo Nos faltaría por escuchar La voz de Ian Gillen Ian Gillen Así que vamos a ello Respecto a voces También tenemos Un par de pistas ¿Vale? Una con la voz principal Obviamente Y otra con Todos los coritos Que la verdad es que Como veréis aquí Son más bien pocos Sin lugar a duda Una de las cosas más Heavy Más épicas De esta canción Es el inicio de la voz ¿Por qué? Porque está aquí Un agudo Un agudo Que parece que te van a empezar A llover hachas Ojos Pongo solamente Una de las voces ¿Vale? Que es esta Joder Que agudo Más heavy Y puro ¿Eh? Y la otra voz Estás más grave Con el vibrato Del demonio Y ahora Las dos Es que parece Que viene para ti Una piara De demonios A por tu alma Y vamos allá Ya con el temazo Fijaos que Parece que hay dos voces Cantando lo mismo Dos veces Pero que va Simplemente está Yo creo que Con un efecto esto Como una especie De delay Que te da la sensación De que está doblada ¿No? Luego aparte Tiene reverb Y tiene un poquito También de delay De delay Con un retardo Un poquito más amplio Que el que te hace El efecto este De doblado ¿No? Sigamos Brutales esos agudos Coro Fijase el coro solo Mira, voz principal sin coro Es en realidad Una armonización por cuartas Siguiente estrofa Fijaos en esta sílaba Concretamente ¿Vale? Esta Como satura el previo De una forma desorbitada My girl I'm gonna keep her To the end I'm nobody Gonna have my girl She stays close On every bend Oh She's a killing machine She got everything Like a moving mouth Body controlling Everything I love her I need her I see her Yeah She turns me on All right Hold tight I'm a highway star Estoy aquí escuchando El timbre que tiene Cantando Y me evoca mucho A Rob Halford De Judas Priest Yo creo que Rob Mamó mucho De este señor En su forma de cantar Y ya lo que tenemos Pues como veréis aquí Son dos bloques más Exactamente iguales Que los anteriores O sea, una estrofa El estribillo Fijaos, en este último Está súper cabreado Está guapo porque Aunque allá hay notas Que están fuera Es auténtico Y San se acabó Y hasta aquí amigos míos El análisis de construcción Del día de hoy Ya sabes Todas estas pistas Las tienes en mi Patreon Te las recomiendo Porque la verdad es que son Bastante divertidas Para practicar encima Porque esta canción A nivel de guitarra Tiene muchas técnicas Que practicar Y no es especialmente Difícil de tocar O de sacar Y sin nada más que añadir Recordarte que me sigas En mis redes sociales Si no lo haces Y nos vemos dentro de unos días Con un próximo vídeo Bye ¡Suscríbete!